Continuamos con más en TVMX Noticias, vamos con más información del Estado de México. Esta mañana deberaron el busto del coronel médico cirujano Gerardo Martín González López. Esto en el Parque de las Esculturas en el municipio de Cuautitlanizcali. Itzel Gutiérrez con los detalles de la información. Esta mañana se reconoció la trayectoria médica del coronel médico cirujano y científico Gerardo Martín González López, con un busto ubicado en el reconocido Parque de las Esculturas en el municipio de Cuautitlanizcali. Fue así que mediante una presentación se proyectó la vasta trayectoria del coronel, quien es reconocido por sus avances médicos en la regeneración celular. Agradecida y orgullosa, la presidenta municipal, Carla Fisco García, expresó su júbilo por contar con un iscalense tan honorable. La verdad que nos sentimos muy honrados como gobierno, de que encontramos talentos, orgullos y personas como el coronel, porque obviamente él apuesta por la salud de las familias, él ha sido y es parte de esa dinámica por la salud de las familias iscalenses. ¿Y qué te puedo decir? Pues hoy es para nosotros decir que en Iscali el tema de cuidarnos de todas y todos no nada más queda en el gobierno. Hay extraordinarios seres humanos como él que apuestan por ayudar a otros. Pues eso habla de los valores que nos debe de unir a todas y todos en todas las trincheras, que esa solidaridad, esa subsidiariedad que tenemos que trabajar mucho de prójimo a prójimo, rompe cualquier barrera, rompe cualquier frontera. Aquí, como yo lo he dicho desde lo que es la trinchera del gobierno, todos somos parte de un gran equipo que se llama México. Y a través de él se apuesta y se ayuda a mucha más gente, a gente que está en situaciones de vulnerabilidad o que no cuenta con los insumos o los recursos suficientes para tener algún tratamiento especializado. Y la verdad que es de agradecerse que aquí encontramos una mano amiga que ayuda a muchos en esas condiciones. Tras la develación, el coronel González López agradeció a los asistentes dicho reconocimiento. Muy contento, muy agradecido, sobre todo con la presidenta municipal, la maestra Carla Fiesco, con el diputado Francisco Rojas, con el maestro Sondón, con todas las personas que hicieron posible esto. Que para mí es un regalo que Dios me da y que puedo compartirle al mundo. De lo que Dios me ha regalado y de lo que se puede hacer para que los pequeñitos, para que la gente que lo vea, vea que hay un camino bonito. La mayoría de personas no ven su imagen. La mayoría ya están muertos cuando les hacen algún reconocimiento. Yo soy un humilde ser humano y mi corazón no cabe de ver esto en vida y le agradezco a Dios y a todas las autoridades y a ustedes que lo transmiten, porque también la labor de ustedes es muy hermosa de llevar este conocimiento para que más gentes reciban lo que Dios nos ha dado y reciban salud. Con imágenes de David Ramírez, reporto para TVMex Noticias, Itzel Gutiérrez.